¡Descarga nuestras divertidas aplicaciones! ¡Búscanos como Cuantofiki! ¡Diviértete! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión... ¡Ay! Vamos a ver qué aventuras nos esperan. Así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. Y ya muy pronto va a estar disponible este juego para que tú lo puedas disfrutar. ¡Y lleno de aventuras! ¡Oh! ¡Está muy raro! ¡Ay! ¡Muy bien! Vamos a entrar aquí. A ver, con cuidado. ¡Ay, diablos! Bien, 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 bien. A ver, vamos a subir aquí. No sé qué es lo que me puede encontrar aquí arriba. A ver... ¡Uy! ¡No hay nada! Esto está demasiado extraño, ¿o no creen? ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí? Solo estoy en la cueva de hielo. Completamente solo. ¡Uy! A ver, ¿qué hay por acá? ¡No hay nada! Tengo mucho miedo. ¡Uy, Sonic! Una extraña araña de color rosa me quiso atacar dentro de la mazmorra. ¡Uy! Tengo que ir a la mazmorra nuevamente, a ver. ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué tal si hay algo por aquí? ¡Algo raro! ¡Ay! Esto está demasiado... ...errorífico. Vamos a ver. ¡Ay! No hay nada. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Esta cueva me da miedo! ¡No hay nada aquí! Bueno, voy a utilizar el atajo. ¡Rap! ¡Jujujujujo! A ver, voy a la mazmorra. ¡Ay! ¡Es... ¡Es Bobby Long Legs! ¡Tengo que derrotarla! ¡Vamos! 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 ¿A dónde se habrá ido? ¿A dónde te fuiste, Bobby? ¡Ni creas que vas a escapar de mí! ¡Uy! Esos no sé qué avientan, pero avientan cosas bien raras. Vamos a ver. Vamos a tener muchísimo... ¡Aquí está! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, porquería! ¡Ay! ¡Es Bobby! ¡Bobby es entonces quien quiso atacar a... ¡A Sonic! ¡Ay! ¿Pero dónde está ahora? ¡Ahí está! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Ni creas que vas a escapar! ¡Ya está a punto de destruirse! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Me puede destruir! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Me he destruido! ¡Ay, qué bueno! ¡Muy bien! ¡Eso me dio mucho miedo! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Ya está todo hecho! ¡Bueno, espero que te hayas divertido muchísimo en este video! ¡Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir! ¡Con esto me despido y adiós! Descarga ahora nuestra aplicación de libros Descubrirás que son muy divertidos ¡Descárgala ya! ¡No pierdas tiempo! ¡En Google Play! ¡Totalmente gratis! ¡Links en la descripción o búsquenos como Cuatro Fiki! ¡Suscríbete al canal y descarga nuestras otras aplicaciones! ¡Suscríbete al canal y descarga nuestras aplicaciones!